Quisieron acallarme con palabras intimidarme Pero no, yo no me callaré De Jesús siempre hablaré ¿Cómo puedo yo negarlo? Si su amor me ha transformado Yo no me callaré Si hoy estoy de pie Es por su poder Estoy de pie Aún con pruebas y muchas dificultades ¿Por qué razón a mi Señor voy a negarle? Si en todo tiempo Él me ha fortalecido Sigo de pie Aunque el sistema quiera hoy vetar mis temas Con mi alabanza las almas podrán ser llenas Yo sigo al blanco Dios es mi fortaleza No voy a pararme De Jesús yo voy a hablarle Yo no me callaré Porque Él es la verdad Nada me detendrá Limpio con su sangre No voy a contaminarme Ni le voy a negar Que Jesús es mi verdad Que Jesús es mi verdad Nadie me callará Estoy de pie Aún con pruebas y muchas dificultades ¿Por qué razón a mi Señor voy a negarle? Si en todo tiempo Él me ha fortalecido Yo sigo de pie Aunque el sistema quiera hoy vetar mis temas Con mi alabanza las almas podrán ser llenas Yo sigo al blanco Dios es mi fortaleza Estoy de pie Aún con pruebas y muchas dificultades ¿Por qué razón a mi Señor voy a negarle? Si en todo tiempo Él me ha fortalecido Yo sigo de pie Aunque el sistema quiera hoy vetar mis temas Con mi alabanza las almas podrán ser llenas Yo sigo al blanco Dios es mi fortaleza